Detonar el desarrollo económico del Estado es fundamental para lo que es nuestra administración. Nos refrendamos, insisto, a sus órdenes. Que vean en nosotros a esos servidores que van a facilitar y que les van a ayudar para poder lograr sus objetivos que van a ser en bien de toda la población. Al respaldar el buen fin, respaldamos la labor incansable de miles de negocios que forman parte del tejido económico de nuestro Estado. Detrás de cada pequeño comercio, de cada pequeña tienda o local, hay sueños, hay esfuerzos y hay un compromiso con la calidad. Este enfoque busca superar las barreras que dificultaban la expansión y la prosperidad de los empresarios mexiquenses. Para que cada uno de ellos se convierta en un pilar de crecimiento económico y de generación de empleo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.